¿Quieres dar acceso a tu aplicación de Twitter a las fotos de tu iPhone? En este útil tutorial, te mostraré paso a paso cómo permitir el acceso de Twitter a las fotos de tu iPhone. Así que asegúrate de ver este vídeo hasta el final para entender bien el tutorial. Para empezar, abre la aplicación de ajustes de tu iPhone, desplázate hacia abajo y busca una opción llamada Privacidad y Seguridad. Cuando lo encuentres, pulsa sobre él. A continuación, pulse donde dice Fotos. Lo siguiente que tienes que hacer es buscar la aplicación de Twitter y pulsar sobre ella. Y ahora, para permitir que Twitter acceda a tus fotos, tienes dos opciones diferentes. La primera opción es si solo quieres dar acceso a un par de fotos. Toca donde dice Fotos seleccionadas y selecciona las fotos concretas que quieras. La segunda opción es permitir que Twitter acceda a todas tus fotos. Para ello, solo tienes que pulsar donde pone todas las fotos. Así termina este tutorial. Si tienes alguna pregunta sobre este proceso, házmela llegar en la sección de comentarios. Y si este vídeo te ha ayudado, por favor, dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para ver más vídeos tutoriales como este. Muchas gracias por vernos y que tengan un buen día.